Hola que tal, mi nombre es Ismael Figueroa, estamos en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca y les doy el siguiente informe. Bueno, ya entramos a ver la parte que se incendió, ya está totalmente controlado y lo que se incendió o lo que se quemó comúnmente nosotros lo llamamos, fue lo que le llaman casa de bombas, lo que significa que de los 13 contenedores que tiene la refinería, ninguno de los 13 contenedores fue comprometido. Lo que se quemó o lo que se incendió, vuelvo a repetirlo, fue esta casa de bombas donde distribuyen todo el combustible. Sí se vio impresionantemente grande porque es muy grande esta casa, seguramente como dos hectáreas nosotros lo pudimos contabilizar. No nos permitieron tomar fotos, no nos permitieron tomar video, lo cual lo respetamos, pero sí entramos y lo vimos. Aquí le quiero decir a toda la gente que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales que este esfuerzo fue posible gracias al jefe de gobierno, el doctor Mancera. Nada más del equipamiento que traemos todos los bomberos de la Ciudad de México en este convoy, seguramente pasa los 100 millones de pesos, sin descuidar el servicio en la ciudad. Agradezco a todos mis compañeros, a todos los jefes de estación, al mismo director que estuvieron aquí, hicimos este evento y esto demuestra que no hay fronteras estatales. Cuando hay la visión y sobre todo el compromiso por ayudar, las fronteras estatales no deben existir. Y si un Estado de la República que cuenta con ese apoyo, debe darlo al otro pueblo hermano. Eso es el mensaje que traemos el jefe de gobierno de la Ciudad de México a través del heroico Cuerpo de Bomberos. Es una realidad y no tengo miedo a decirlo porque es real. Que tengan buena tarde y muchas gracias a toda la gente que nos apoyó en la Ciudad de México, en el Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca para llegar aquí. Fueron más de 16 horas, están manejando estos vehículos y ahorita iniciamos nuestro regreso. No vamos a quedarnos a dormir, regresamos porque el equipo se necesita en la ciudad. Agradezco a todos el apoyo y que tengan una buena tarde y seguiremos informando. Y la gente de Salina aquí, Cruz, Oaxaca, nos recibieron y nos están esperando siempre con los brazos abiertos. Es el calor, se siente. Muchas gracias y un saludo y perdón, pero estamos a más de 34 grados. Gracias.